Música Jarra de vidrio, cesta de mimbre, huipil de manta de algodón, cazuela de madera. Objetos hermosos no a despecho, sino gracias a su utilidad. La belleza les viene por añadidura, como el olor y el color de las flores. Su belleza es insuperable a su función. Son hermosos porque son útiles. Las artesanías pertenecen a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo hermoso. Esa separación es más reciente de lo que se piensa. Muchos de los objetos que se acumulan en nuestros museos y colecciones particulares pertenecieron a ese mundo en donde la hermosura no era un valor aislado y autosuficiente. La sociedad estaba dividida en dos grandes territorios, lo profano y lo sagrado. En ambos la belleza estaba subordinada. En un caso la utilidad y en el otro la eficiencia mágica. Utensilio, talismán, símbolo. La belleza era el aura del objeto, la consecuencia casi siempre involuntaria de la relación secreta entre su hechura y su sentido. La hechura, como está hecha una cosa. El sentido, para qué está hecha. Ahora todos esos objetos arrancados de su contexto histórico, su función específica y su significado original se ofrecen a nuestros ojos como divinidades enigmáticas y nos exigen adoración. El tránsito de la catedral, el palacio, la tienda nómada, el boudir de la cortesana y la cueva del hecheseo al museo fue una transmutación mágico-religiosa. Los objetos se volvieron íconos. Esta idolatría comenzó en el Renacimiento y desde el siglo XVIII es una de las religiones de Occidente. Yasol Juana Inés de la Cruz se burlaba con gracia, en plena edad parroca, de la superstición estética. La mano, la mano de una mujer, dice, es blanca y hermosa por ser de carne y hueso, no de marfil ni plata. Yo la estimo no porque luce, sino porque agarra.